¡Comienza el palizón! ¡Hostia! Pues tío, es lo que hablábamos en el coche, la visión esa de Scott O sea, ojo que el Mondraket, o sea, en cambio la XC de Spark, de la Spark Es que si no, no salgo Bueno, por la derecha galán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! camino, eh, chavales. ¡Qué guapo, tío! ¡La pared! ¡Qué fundida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!